¿Sabías que esta fruta puede salvar tu vida? Se descubrió que esta fruta contiene una sustancia única, la cual puede ayudar a contrarrestar enfermedades. Las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, los problemas de vena varice, los problemas de coágulos en la sangre, la arteroesclerosis y los ataques cardíacos pueden prevenirse si todos los días consumes esta sustancia que contiene esta fruta y es muy fácil obtenerla, pero muchas personas no saben dónde está esta propiedad y cuál es el secreto. Solo tienes que consumir todos los días dos rodajas de piña dos horas antes del desayuno. Esto proporcionará la sustancia que tu cuerpo necesita, pero debes también comer el centro de la piel.